La prevención es el mejor tratamiento. El propósito de este día es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. Es importante crear conciencia de la alimentación y actividades que puedes realizar para poder prevenir la diabetes. En el Centro Médico Adaptógeno te invitamos a que pidas tu cita y te hagas un chequeo del azúcar para poder tener orientación y prevenirla a tiempo. Nos importa tu salud y que tengas una mejor calidad de vida. Pide tu cita ya.